Mujer se perdió en el bosque, sin agua ni comida, hasta que este niño se apareció y le dijo esto. Los cenotes son profundos pozos naturales que constituyen quizá el fenómeno natural más interesante de los bosques en México. Caminando y con la mirada perdida en el horizonte, Mariana continuaba su largo trayecto, a pesar del accidente, pareciese que no recordaba nada. En su mente su única intención era encontrar aquellos pozos de agua, pero la verdad era que el helicóptero en donde viajaba había sufrido un fuerte impacto con un grupo de árboles que por su gran tamaño se habían introducido en una de las hélices, haciendo que el piloto pierda el control. Sin embargo, Mariana cayó encima de las ramas haciendo que esto evitara el duro golpe en caída libre. El dolor de cabeza era casi insoportable. No había pasado mucho tiempo en que empezó a caminar, o sí, se preguntaba la mujer. Pero eso no era tan importante en ese momento, no. Sus piernas le temblaban y su vista se empezó a tornar anublada. Estaba a punto de perecer en medio del bosque, pero sus ganas de querer salir viva de la zona la mantenían de pie. De rato en rato se preguntaba Algo muy interesante, pero ¿y si no hay salida? Si todo ese sacrificio es en vano, además, ¿para qué quiero vivir? Creo que mejor me voy a quedar sentada, a esperar que alguien me rescate. En ese instante la mujer estaba sentándose en la dura tierra del bosque. De pronto, apareció un niño de más o menos unos 14 años de edad. La tomó del brazo y mirándola a los ojos le dijo Tenemos que llegar a la salida, y yo sé cómo hacerlo, pero tienes que ponerte de pie y caminar. Mira, aquí tengo un poco de agua, ¿qué puedes tomar? Pero, ¿sabes qué? Te aconsejo que no te la acabes. Pues la salida no es tan cerca que digamos. Pero, pero tú... Oye, oye, ¿quién eres? Yo ni siquiera te conozco. ¿Por qué me ofreces ayuda? O quizá ya estoy muerta y tú eres un ángel que me está llevando al cielo. Eso, ¿cierto es? No, no. No te ha pasado nada. Simplemente recibiste un golpe en la cabeza y por ello tienes aquel dolor. Mariana tenía mucho miedo de aquel misterioso niño, pero su cuerpo le pedía hidratación. Es por ello que su instinto de supervivencia le permitió aceptar todo lo que le decía el niño y no dudar. Entonces, tomó la botella y empezó a tomar el agua desesperadamente. Pero su calma se vio interrumpida por un momento cuando, muy cerca de ella, se escuchó un grito. Te dije que no te la cabes. Guarda un poco, por favor. Mariana soltó la botella de miedo y perdió así el agua que tenía dentro de ella. ¿Por qué me gritas? Me asustaste. Empezó a reclamarle la mujer, pero al niño le parecía no afectarle mucho. Se agachó y recogió la botella. Luego miró a Mariana y le dijo. Gracias a Dios, no toda el agua se echó a perder. Perdóname por gritarte, pero me desesperó verte tomando toda el agua. Cuando ya te había dicho que no te lo bebieras de una vez, te voy a decir algo. Y no quiero volver a repetirlo. Si quieres salir con vida de este bosque, te recomiendo que me obedezcas en todo lo que te digo. Si no lo haces, créeme que perecerás junto con las ramas de este bosque. Y nadie, absolutamente nadie, te encontrará. Entonces su familia te buscará incansablemente. Y la tristeza de no poder encontrarte hará que sus vidas sean desdichadas. ¿Acaso quieres eso? Es cierto. Tengo una familia. Aunque no recuerde nada, sé que tengo una familia. Mis padres me esperan en casa y quizá un guapo novio. Quizá sí hago el intento de poder recordar. Pero me duele tanto la cabeza que prefiero solo caminar para ver qué me espera en mi destino más adelante. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces dentro de este bosque y por qué me estás ayudando? Aquel niño simplemente la miró y le dijo No te preocupes por eso. Simplemente soy un niño perdido al igual que tú. Pero a diferencia tuya. No tengo responsabilidades. Me la paso todo el día mirando televisión y me gustan mucho los documentales de supervivencia. Hoy es mi prueba de fuego. Y por eso estoy muy feliz. Porque demostraré a la vida todo lo que he aprendido. Oye, ¿pero acaso no tienes miedo? ¿Qué clase de niño raro eres? ¿Miedo? Por supuesto que lo tengo. Me muero de miedo. Estoy aterrado. No sé si... Afrontar las piedras... Con fuerza voy a poder hacer algo de fuego. ¿Fuego? ¿Para qué quieres hacer fuego? Ah, ya sé. ¿Quieres hacer fuego? Para calentarte en las noches del frío. Empezó a reír el muchacho. Quizá si estuviésemos perdidos en otro lugar del mundo. Esa hubiese sido mi intención. Pero estamos en el bosque. Un bosque rodeado de árboles. Y no hay nivel del mar. En las tardes el sol quema tanto que en esta zona se siente muy profundo que el fuego. En las noches los árboles conservan aún el calor. Y esto hace que emanen una sensación térmica alta. Créeme, ni siquiera vas a sentir frío. Eso lo dudo, dijo Mariana. Pues en las noches siempre hace frío. Pero si no quieres fuego para calentarnos, entonces... ¿Para qué lo necesitamos? El niño sonrió. Eso lo atinó a decir. A transcurrir las horas, el sol estaba a punto de esconderse para dar a continuación a la luna. Entonces, en medio del silencio, la mujer pidió que puedan buscar ya un lugar en donde dormir. Pero el muchacho le dijo que no. Que aún debían caminar un poco más. Oye, ¿acaso tratas de encontrar algo? Le dijo. Pero su pregunta fue simplemente evadida. Y no le contestó absolutamente nada. Pero de pronto... ¡Euroquia! Gritó el niño. Quédate aquí y no te muevas. Le dijo. Entonces empezó a caminar más rápido la mujer, obstinada. No tenía pensado quedarse. Es por ello que, respirando ya por la boca y con dolores en el cuerpo y de cabeza, trató de seguirle el paso. Pero cuando estaba cerca de él, le preguntó qué es lo que hacía. A lo que el muchacho le dijo. Oye, créeme. No querrás ver esto. Es mejor que retrocedas. La mujer decidió ver que es lo que hacía. Y lo que vio la dejó aterrada. El muchacho estaba metiendo su botella en un pequeño lago. Y estaba sacando agua. Lo extraño aquí no era el agua que sacaba, ¿no? Eso hubiese sido motivo de felicidad para ella, pues tenía mucha sed. Lo asqueroso para ella era que aquel lago tenía sus aguas totalmente contaminadas. Eran de color oscuro. Eran de color oscuro y rápidamente esclavó. Ni siquiera lo pienses. ¿Sabes? Yo nunca tomaré esa agua de ese estanque. Créeme. Haré que esta agua se convierta en una delicia, le dijo. Pero Mariana no estaba dispuesta a tomar. Así su color cambie. ¿Has visto dónde estamos? Le dijo el niño. En nuestras condiciones, no podemos esperar a que llegue alguien a darnos un vaso de agua y una pizza. Tenemos que sobrevivir. Y te dijo que yo te ayudaría. La deshidratación es nuestro peor enemigo. En estos momentos, no los animales salvajes. No las aguas estancadas y oscuras. Y tu primera prioridad a combatir es la sed. El muchacho empezó a buscar ramas de los árboles caídos. Y cuando las encontró, se fue rápidamente a buscar un par de piedras. Sus manitos estaban muy cansadas. Le dolían mucho sus piernecitas. Pero él nunca se quejó. Mariana nunca le había oído quejarse. Entonces, frotando fuertemente las piedras, las sievas empezaron a salir de ellas. Originando así el tan ansiado fuego. Una vez que encendió el fuego, miró a aquella mujer y le dijo. Si es que no llego a la meta y me pasa algo, tienes que saber exactamente cómo se hace esto. Entonces, se arrancó un pedazo de camisa que llevaba puesto. Esto era para hacer pasar el agua a través de ella. Y de este modo, podrás pasar elementos sólidos como las hojas, huevecillos, piedras y todas estas cosas. Ahora que ya tenemos fuego, vamos a poner esta botella especial encima del fuego. A una distancia prudente para que pueda hervir. Pero, ¿no se derretirá ese plástico? Refunfuñaba la mujer. Claro que no. Claro que no, dijo el muchacho. Esta botella me costó más de 100 dólares y es especial para supervivencia. Luego del tiempo transcurrido, el agua estaba en su punto de ebullición. Entonces, el muchacho la alejó del fuego y la dejó enfriándola. Ya regreso, mencionó. La mujer estaba muy sorprendida de los grandes conocimientos que tenía el niño. Yo soy una mujer adulta y no sabía todo lo que él sabe. Es raro que se encuentre él también en este bosque. Yo en realidad creo que me es un ángel. ¿Pero qué clase de persona malvada soy? Ni siquiera le he preguntado el nombre, dijo. En ese momento el muchacho estaba chicando. La mujer se acercó a él con mucho respeto, pues había estado ayudándole mucho y quería darle las gracias por todo. Pero al ver lo que él traía consigo, pegó un grito al cielo y empezó a reclamarle lo sucio, asqueroso y cochino que era al traer esos animales. El niño se había ido a traer un poco de comida y lo que traía con él fácilmente podía espantar a cualquier otra persona, pues él pretendía que ella coma arañas, gusanos, hormigas y cucarachas. Todos estos bichos eran de un tamaño enorme. Tranquila, le dijo. Tranquila, que no te va a comer esto. No te lo vas a comer. Ella estaba un poco más aliviada de saber que no se comerá a aquellos bichos, pero en realidad ella sí se los iba a comer. El niño estaba introduciendo en una rama a aquellos animales y luego de incrustarlos. Lo acercaba al fuego. Luego iba sacándolo uno por uno y exclamaba. No está tan mal. Quizá con un poco de sal quedaba mejor. Pero bueno, tenemos que sobrevivir. En ese instante la mujer estaba casi llorando de saber que en realidad se iba a comer a aquellos bichos raros. Pero en algo tenía razón aquel niño. Si en verdad quería sobrevivir a la naturaleza y a aquel bosque enorme, entonces tenía que obedecer a aquel muchacho. Así es como pasaron los días, caminando mucho durante la noche y durante el día. Descansaban el mayor tiempo posible, pues el calor realmente era sufocante. Mariana estaba realmente confundida. Aquel muchacho era prácticamente un niño. Pero había aparecido en un momento realmente muy difícil. Es más, se podría decir que él salvó su vida. Fue un ángel guardián todo aquel tiempo. Cuando calentaba el agua y la dejaba enfriar, a la primera persona que le daba para saciar su sed era Mariana. Muchas veces lo veía relaviéndose. Ya casi no tenía saliva en la boca. Pero lo único que trataba de hacer era salvarle la vida. Era algo increíble que un completo desconocido haga algo así por ella. En medio del tumulto de ideas que tenía de pronto, se dieron cuenta de que el sol penetraba con más fuerza sus rostros. El sudor empezó a apoderarse de ellos y ya no contaban con ningún riachuelo para poder extraer agua. De pronto, se dieron cuenta de que los árboles habían desaparecido y que su trayecto ya no se encontraba rodeado de ramas y de sombra. El bosque había quedado atrás, pero de pronto lo impensable sucedió. Sí, el niño, el héroe de la historia, cayó derrotado producto de la abundante sed que tenía. De rodillas le pedía a la mujer que continúe, que busque ayuda, pues ya no estaban en el bosque. Además, a lo lejos podían visualizar que ya se encontraban algunas casitas de aldeanos. Mariana no quería dejarlo solo. Sus lágrimas empezaban a brotar por sus mejillas. ¿Cómo voy a dejar a la única persona que me ayudó en todo este tiempo? No me pidas eso. No me pidas que te deje, por favor. ¿Por qué no lo haré? Déjame ser quien te cuide en este momento, en este instante. Olvídense del dolor de cabeza que le embarga. Empezó a gritar con todas sus fuerzas. ¡Dios, necesito de tu ayuda, por favor! Gritaba con todas sus fuerzas. En ese instante, un hombre junto a su caballo se acercó a ellos. Preguntó si todo estaba bien. Mariana le contó todo lo que había sucedido. Aquel hombre bajó de su caballo e intentó subir a Mariana para que pueda auxiliarla, pero ella gritó desesperadamente. ¡Por favor! ¡No me lleves a mí! ¡Llévate a este pobre muchacho! Está sufriendo, tiene mucha sed y probablemente también tenga mucha hambre. ¡Ayúdenlo, por favor! Yo puedo continuar, estoy fuerte y no tengo sed. Pero el muchacho me dio todo lo que tenía y ahora sufre. El hombre pensó que debía atender a la mujer primero. Pero al ver al niño y luego de haber conocido la historia, subió al muchacho encima del caballo y lo llevó a su casa. No había pasado ni diez minutos en aquel caballo cuando volvió junto con aquel hombre y subió a la mujer. Mariana llegó a un pequeño pueblo donde las personas eran muy caritativas. Ella siempre quería ver cómo estaba aquel muchacho. En cuanto lo vio, su corazón se sintió en paz. Los aldeanos llamaron al encargado del hotel en donde se quedaban. En cuanto llegó, vio al muchacho y le dijo Me siento feliz de estar vivo, pero más feliz me siento de haber podido ayudar a mi madre. Mariana quedó estupefacta al escuchar lo que dijo el pequeño. No podía creerlo. ¿Eres mi hijo? Preguntaba muy asombrada. En ese instante, llegaron a su cabeza algunos recuerdos que entraron en su mente instantáneamente. Darío, era el nombre del muchacho. Era el hijo mayor de Mariana. Quien venía junto con ella en el helicóptero. Mariana perdió la memoria producto del fuerte golpe que recibió en la cabeza. El helicóptero cayó encima de los árboles. Y ellos afortunadamente cayeron en las ramas amortiguando su caída. El muchacho apenas reaccionó. Vio a su madre en ese estado. Y se dio cuenta de lo que pasaba. Pero prefirió no decírselo. Pues pensó que eso iba a agravar su situación. Rápidamente, llevaron a Mariana al hospital donde recibió ayuda inmediata. Y fue sometida a rehabilitación intensa. Por parte de neurólogos y neuropsicólogos. Durante el proceso fue acompañada por su amado hijo, quien no quería recibir ayuda hasta saber que su madre iba a estar bien. Pero cuando vio que su padre llegaba hasta el lugar, el muchacho se quedó más tranquilo y por fin decidió someterse a los tratamientos, pues estaba completamente deshidratado. Y hasta su estómago estaba vacío hace muchos días. Él sabía que tenía que comer y tomar agua. Pero prefería dárselo a su madre. Sabía que no podía resistir mucho tiempo al bosque. Y sabía también que curar el agua del estanque era sumamente difícil. Es por ello que prefería seguir caminando que esperar el proceso de purificación del agua. Mi hijo, eres muy valiente, pequeño. Le decía. Mientras, era intervenido para poder ayudarles. Al cabo de unos meses, la familia se agrupó nuevamente en su hogar. Luego del tratamiento, la madre de Darío pudo recordar toda su vida y también lo sucedido. Increíblemente, lo más perfecto de todo esto fue que aquella familia viajaba para poder conocer una historia de vida en medio de los aldeanos del bosque. Pues Mariana era en realidad una escritora muy conocida. Ella relataba vidas de personas que conocía y motivaba a las demás a salir adelante. Pero ese día, ella empezó a escribir su propia historia. Relató los momentos más difíciles que pasó en aquel bosque. Hay cosas que no se escribieron en esa historia, pero que en realidad vivenciaron los personajes. Serían escritos muy fuertes, relatos que solo ellos conocen. Poco se ha hablado de las noches en las que caminaban en el oscuro bosque, sujeto a los peligros y además. Vieron cosas que ningún ojo humano cualquiera podría ver. Lo peor de todo es que Darío es solo un jovencito. Eso realmente sería impactante para cualquier persona. Pero Darío, Darío se hizo hombre, se hizo valiente y todo por salvar a quien en realidad le dio la vida. Darío es el personaje héroe de esta historia. Así como deberían ser todas las personas con sus padres. Él realmente estaba dispuesto a dar su vida por la de su madre. Nunca la olvidó, aunque moría de sed. Él le dijo a su madre que debía continuar incluso. Por eso, ella ni siquiera lo reconocía como hijo suyo. El día de hoy, les hemos contado esta historia como un relato de amor. Pues es la historia de vida la que nos inspiran realmente a poder seguir adelante. Estas historias que nos motivan. Tieramente atravesando bosques oscuros en nuestras vidas. No sabemos cuándo acabará el martirio. Pero lo que sí sabemos es que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Cuando Darío se juntó nuevamente con su madre, él empezó a llorar y le dijo, Gracias mamita por todo lo que has hecho por mí desde que nací. Nunca me dejas en casa, sino que me llevas hacia donde tú estás y aprendo contigo esta apasionante vida. Mira, ¿quieres saber algo? ¿Quieres saber cómo aprendí de supervivencia? Tú me leíste todas las historias de supervivencia antes de dormir. Pero en ese momento me di cuenta de que no recordabas nada. Es por ello que puse en práctica todo lo que en realidad tú me enseñaste. En realidad, tú nos salvaste. Tú hiciste que yo aprendiera todo. Madre e hijo se abrazaron y con lágrimas en los ojos sabían que ambos sentían felicidad. Una felicidad inigualable. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué opinas de esta que te hemos traído el día de hoy? ¿Tú también estás dispuesto a hacer todo por tus padres? Entonces, te invito a reflexionar en esto, a que medites en cuanto a lo bueno y que devuelvas a tus padres un poco de lo que ellos te han hecho por ti. Esta es la historia de aquel muchacho que dejaba de comer y de tomar agua para darle a su madre. Pero muchas veces, en el día a día, es la madre quien deja de comer. El padre deja de comprarse ropa y tiene que hacer horas extras de trabajo y todo por nosotros. El día de hoy, le dedicamos homenaje a todos esos padres valientes que luchan por sus hijos día a día. A todos esos padres, queremos decirle, gracias por aparecer en mi vida. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Hubieses hecho tú lo mismo que Darío en ese momento? ¿Qué esperas? Dale un gran abrazo a tus padres, si aún los tienes contigo. Y agradece a Dios por tenerlos. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones y así recibirás más contenido como este cada semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.